En estos momentos, nuestra visita está en el sector. Donde van a ver cómo se prepara nuestro tereré, bebida indispensable y casi inventable en todos los paraguayos. El tereré lleva agua mineral, en este caso con los yuyos, que tienen diferentes funciones dentro del organismo. Se coloca el hielo y nuestra rica hierba nacional. Esa es la bebida y el tereré. Después tenemos a las señoras que están allá mostrando cómo se prepara nuestra bebida nacional. Es una bebida que todos los días consumimos en este país. Después tienen, para que vean un poco cómo se cocina nuestro mellud, que es como un pan sin levadura a base de mandioca. Espero que sea de la ayuda de ustedes y esto es todo lo que podemos demostrarles en este poquino tiempo para que sepan un poco de nuestra cultura. Gracias. 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 ¡Gracias!